El tren suburbano es el mejor calificado por los usuarios de los medios de transporte público de la Ciudad de México, según los datos de la séptima encuesta anual que realiza la empresa para conocer el sentir sobre la calidad de su servicio. A diferencia del resto de los transportes de la ciudad, los usuarios del suburbano destacan su seguridad, comodidad y rapidez. Es bueno el servicio, como ya creció mucho la parte de lo que es el Estado de México, ya hay más gente, pero sigue siendo un buen servicio y sobre todo en tiempo nos ahorra mucho, nos ahorra mucho en tiempo. Otro de los hallazgos interesantes del estudio fue que la edad promedio del viajero es relativamente joven, 36 años, y la cuarta parte de las personas que transporta son estudiantes, la mayoría de escuelas públicas ubicadas cerca de sus estaciones. También es muy seguro, ya que por ejemplo los policías cuando ven algún problema, pues a veces lo sacan o hacen algo para tratar de parar ese problema. Se aprovechó también para informar que en breve habrá siete nuevas líneas alimentadoras a estaciones del sistema, con lo que más mexiquenses tendrán la oportunidad de utilizarlo. Además de que está proyectada una conexión con la línea 2 del Mexibus, que atraería a unos 15 mil usuarios nuevos, que se sumarían al promedio de 170 mil que atienden diariamente. Sin embargo, el tren suburbano tiene capacidad para transportar a más de 300 mil pasajeros al día, y llegar a esa cifra depende de que haya más y más líneas alimentadoras.